Goku, opinas sobre la session de Rago Alejandro Gente, predicciones para la session de Rago Alejandro Ojo con lo que voy a decir Para mi, puede llegar a ser una de las mejores Rago Alejandro, sos un toro Y no te lo digo de chupaporonga, eh Seguramente la vas a romper en esta session Hasta ahora, siento que es el producto El producto Rago Alejandro, fachero, rapea bien, canta bien, baila bien Es un toro Que haga lo que tiene que hacer Que haga el producto Está haciendo el producto Sorprendeme, dame algo nuevo Dame algo que no me espero Me estás dando el producto Y me lo está dando bien el producto Porque este tipo sabe cómo dar un producto Pero estas sessions ya se hicieron Así que no me está gustando tanto Aunque él me cae de 10 Pero me falta, me falta, me falta Siento que se va a pegar porque es la fácil Pero hicieron la fácil Y a mí cuando se junta un artista como Rago Alejandro Que es un torazo Y Bizarrap que es otro torazo No me gusta que hagan la fácil Hicieron la fácil, hicieron el producto Y para mí estaban para más Yo pensé que iba a ser una de las mejores Mejores sessions de todas Porque yo a este tipo lo faneo mucho Pero es algo lineal Algo que se esperaba No sorprende Y sé que se va a pegar Porque esto funciona Es un 2 más 2 Todos quieren el 4 Te están dando 2 más 2 4 Funciona Lo hicieron para el verano en Europa Todos sabemos que va a funcionar Todos sabemos que es un hit Pero hay hits y hits Y este no es un hit Como el de Quevedo Y no sé ustedes Pero yo cada vez que reacciono a una session Pienso ¿Alguien va a superar lo que hizo Quevedo? ¿O Nati Peluso? Eso pienso cada vez que escucho una session Entonces lamentablemente La vara está muy alta O venís acá Y haces algo Que no sea el producto O tu session va a pasar Para mí hicieron una canción No una session Pero como los quiero O sea los faneo mucho A los dos Son dos artistas de la puta madre Y me da un sabor amargo Decir algo así Porque no la quiero bajar Pero trato de ser sincero El streamer argentino En su última edición en directo Escuchó por primera vez La session de Bizarra Con Rago Alejandro Quien antes de comenzar a escucharla Se mostró con una alta expectativa Por el lanzamiento Y mencionó Que era una de las que más ansiaba escuchar Luego de escuchar un fragmento Sin emitir comentarios Rompió el silencio Y comentó que hicieron el producto esperado Y que no se la jugaron Para hacer algo diferente En una session El nuevo lanzamiento de Bizarra A las tres semanas De su último lanzamiento Con peso pluma Ya superó los 5 millones de reproducciones A las 5 horas de su lanzamiento oficial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!